Gracias por informarse a través de Corapé Digital TV. Hoy nos acompaña en entrevista Armando Muyulema, lingüista y educador, con quien hablaremos de los retos de la educación superior y la importancia de la educación pública intercultural. Señor Muyulema, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, querida Elba, pues es un gusto estar con ustedes. Saludos para Corapé. Gracias por estar aquí. La educación en todos sus niveles se enfrenta constantemente a cambios. Y qué decir de la educación superior. ¿Cuáles cree usted son esos temas puntuales en los que considera ha evolucionado la manera de enseñar y países como el nuestro no deben quedarse atrás? Bueno, yo creo que uno de los retos fundamentales que tenemos en nuestros países tiene que ver con la producción de conocimientos, con investigación, que llevamos, digamos, un rezago muy importante con relación especialmente a los países del norte, ¿no? Y, bueno, pues las universidades en general, nuestro sistema de educación superior, pues tiene un gran desafío en fortalecer los procesos de investigación y los procesos de producción de conocimiento, de innovación, de creación de, pues, de tecnologías que ayuden al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra sociedad. Y para eso, pues, una de las políticas fundamentales es apoyar el trabajo docente, ¿no? Permitiendo que no exista una sobrecarga de trabajo sobre la docencia para que, pues, los profesores, los investigadores puedan tener más tiempo para dedicar, pues, a sus proyectos de investigación en distintas áreas. Tenemos que apoyar a los docentes para que puedan participar en eventos académicos nacionales e internacionales para que puedan compartir sus conocimientos y someter, pues, a discusión, a debate y también participar en los debates, pues, que existen a nivel internacional y a nivel global. Entonces, pues, lo fundamental en esto es que haya financiamiento para esto, ¿no? El Estado debería priorizar, digamos, estratégicamente inversión, una inversión fuerte, digamos, para que podamos sobresalir en este ámbito de producción de conocimientos y nuevas tecnologías basadas en innovación e investigación. Señor Moyulema, y en este caso usted ha hecho referencia a esa importancia de que el Estado priorice la inversión fuerte en temas relacionados con la producción de conocimiento. ¿Cómo entender también todo este concepto de la producción de conocimiento y lo importante que resultaría para un país como el nuestro? Bueno, la producción de conocimiento no hay que entenderlo en términos abstractos y en términos competitivos, digamos, a nivel internacional, sino en términos de cooperación. Bueno, casa adentro, en relación a nuestro país, la producción de conocimiento, es una herramienta que nos permite mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad. Nos permite, pues, generar ingresos, generar ingresos, pues, desde, digamos, el conocimiento, ¿no? Desde el conocimiento, la circulación del conocimiento, la cooperación en términos de conocimiento y, pues, una mejora en todos los ámbitos, ¿no? Digamos, en educación, en agroecología, en el cuidado del medio ambiente, en cuestión de servicios, en todos los ámbitos, ¿no? El primer impacto, digamos, de la producción de conocimiento, pues, tiene que estar orientado a la solución de problemas concretos que tenemos como sociedad y también, pues, a enriquecer el acervo científico a nivel internacional, ¿no? Y, bueno, pues, entonces, producir conocimientos hay que pensar, pues, en relación al desarrollo nacional, en relación, pues, a los mejoramientos de condiciones de vida de nuestra sociedad, de nuestros pueblos, en general, pues, siempre, desde el punto de vista de lograr mayor justicia social, pues, en nuestra sociedad. Y también hablemos un poco acerca de la educación intercultural, que es esta modalidad de enseñanza-aprendizaje, que en este caso, pues, busca fundamentarse en el reconocimiento de la diversidad, de culturas, de las cosmovisiones. ¿Cómo analiza usted la educación intercultural en Ecuador, la educación superior intercultural? La educación intercultural a nivel superior tiene un gran desafío. La primera cosa que quisiera decir es, pues, que el sistema de educación superior tiene que articularse necesariamente al sistema de educación intercultural bilingüe a nivel nacional. Esa articulación es necesaria porque la universidad debe tener un rol estratégico fundamental en el mejoramiento de la calidad de la educación, no solo a nivel superior, sino también en los otros niveles del sistema educativo intercultural, en términos de capacitación, en términos de ayuda a los docentes en general, en términos de producción de conocimientos, de materiales educativos, de metodologías, de técnicas de enseñanza, en todas las áreas del conocimiento, pues, especialmente en la recuperación de nuestras lenguas, ¿no?, que han ido, pues, de menos en los últimos años por la fuerte presencia cultural, digamos, y simbólica dominante. Eso es importante y yo creo que ese es el reto que tiene, en este caso, la Universidad de la Amado Taiwái y de las nacionalidades indígenas, en maximizar. Conocemos que las universidades en general, pues, en nuestro país y en otros lugares, pues, son, como diríamos, son reductos del conocimiento científico occidental, pues, y hay una política de no inclusión de los saberes, de los conocimientos, de las lenguas dentro de su sistema curricular, dentro de su orientación, de su visión. Entonces, el proyecto de educación superior de las nacionalidades tiene que maximizar las demandas, las expectativas de las nacionalidades indígenas, en términos de generar políticas de conocimiento y políticas lingüísticas que recojan, pues, los conocimientos, los saberes, que en todos los ámbitos tenemos las nacionalidades y pueblos indígenas, pues, tanto para la recuperación de nuestras lenguas, como también para el apoyo en el ámbito de la economía, en el ámbito de la educación, en el ámbito del cuidado del medio ambiente, en el ámbito de la convivencia social, del orden político, etcétera, etcétera. En todos esos ámbitos necesitamos trabajar maximizando nuestras instituciones, nuestros conceptos, nuestros sistemas filosóficos y nuestras prácticas como una alternativa, no solo para nosotros, sino como una alternativa válida para toda la sociedad. Yo creo que de eso se trata, de proyectar la universidad, pues, como un factor de contribución al desarrollo, pues, desde los pueblos y nacionalidades indígenas. Señor Muyulema, y en este caso usted ha hablado de grandes desafíos que tiene la educación superior intercultural, ha hablado de la importancia de implementar políticas de conocimientos, políticas lingüísticas, y también de entender esos conceptos y prácticas. ¿Cómo es ese proceso para entender esos conceptos y prácticas desde la educación básica y que avanza hasta la educación superior en un país también que en este caso tiene una amplia diversidad en Ecuador? Bueno, esto pasa por una comprensión de la diversidad. Es que en cada cultura, en cada nacionalidad, pues, existen universos culturales propios, universos lingüísticos propios, y, pues, esto no son solo cuestiones de comunicación, ¿no? Las lenguas hay que pensarlas más allá de que es una herramienta de comunicación, que sí lo es, sino también, pues, que son formas de organización del mundo. Conceptos, pues, que constituyen, pues, una manera de mostrar cómo las sociedades imaginan mundos posibles. Entonces, podríamos hablar de esto largamente con ejemplos, ¿no? Pero se trata de que en estos universos, pues, hay formas de concebir, digamos, la pobreza, de concebir la familia, de concebir el bienestar, de concebir la dignidad humana, y esto se traduce, pues, en un mundo normativo que rige la vida de las sociedades políticas, llámense, digamos, Sáchilas, Quichuas, Xiviers. Entonces, estos universos simbólicos, pues, se expresan en prácticas concretas, en formas de vida, en formas de vida. Entonces, no podemos mencionar, digamos, formas estandarizadas de prácticas culturales, como, no sé, el ciclo agrícola, que está vigente ahora en el sistema de educación, ¿no es cierto? Y es obligatorio para que toda la región se rija y celebre el ciclo agrícola. Pero nuestro país es tan diverso geográficamente, es tan diverso ecológicamente, y, digamos, esa figura del ciclo agrícola que es importante en las comunidades, pues, no es igual temporalmente para todos. Entonces, pues, hay que ir, como diríamos, considerando las diferencias y las similitudes para fortalecer, digamos, esas prácticas en términos de sus especificidades geográficas, culturales, locales, y más no pretender estandarizar, pues, las instituciones que no tienen, digamos, ese carácter de común, por lo menos en sus formas, ¿no? Y, bueno, pues, hay muchísimas prácticas que tienen que ver, pues, con la convivencia, con la relación con la naturaleza, con las formas de trabajo, como es la minga, pues, digamos, en su comprensión más profunda, ¿no?, que es el cuidarse unos a otros, no se reduce al trabajo colectivo, eso es la pantalla que vemos, pero hay un concepto mucho más profundo, que es el cuidarse unos a otros, pues, que es, podría ser una base de entender la economía de otra manera, cuidar nuestro espacio, cuidar nuestras familias, cuidar nuestro entorno, cuidar nuestra convivencia, cuidándonos unos a otros, mediante los mecanismos de participación, de cooperación, de complementariedad, que siempre está presente en el discurso de nosotros, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo traducimos ese discurso en prácticas concretas, a partir de las herramientas que nos proporcionan nuestras culturas, y cómo podemos articular, digamos, en una perspectiva de convivencia que vaya más allá de las fronteras culturales que nosotros imaginamos como propias? Bueno, pues, hay mucho que conversar en esto, ¿no?, y la riqueza de la universidad, de este espacio, es justamente, pues, para debatir, reflexionar y generar nuevas prácticas a partir de las herramientas que proporcionan nuestras culturas. Así es, es un mundo muy interesante el tema de la educación, de la universidad, de la academia. Continuamos en esta entrevista con Armando Muyulema, lingüista y educador. Y ya en la parte final, señor Muyulema, también en el país se ha estado impulsando el tema de la educación superior tecnológica. ¿Cuál es su análisis frente a este espacio, a esta área, que también muchos jóvenes lo ven como una alternativa? Bueno, es verdad, durante estos tiempos he estado visitando varios lugares en territorios, y la voz unánime y gratamente sorprendente de los jóvenes es precisamente sus expectativas de entrar en el mundo de la tecnología, tanto en su sentido profesional, práctico, pero también como un reto intelectual, como un reto creativo. También han mostrado aspiraciones de incursionar, pues, en carreras altamente científicas, en las ciencias duras. Y bueno, a mí me parece esto interesante, porque, pues, los retos que tiene la juventud de ahora, pues, son retos muy distintos a los que tuvimos, por ejemplo, en mi generación. Y, pues, a mí me llena de alegría, pero también, pues, es un reto muy grande, ¿no? Sintonizar con las aspiraciones de la juventud de hoy. La juventud de hoy tiene retos muchos mayores que los nuestros, pues, y se sienten con las capacidades de ser jugadores en el mundo global. han desplazado, han desterrado los prejuicios, las limitaciones, están rompiendo ese techo de cristal que existía sobre nosotros para proyectarse, pues, hacia carreras, hacia dominios del conocimiento, pues, que no era pensable, pues, solo hace 30 años cuando nosotros éramos jóvenes. Bueno, entonces, las tecnologías, pues, es un ámbito muy importante que tenemos que desarrollar desde el proyecto de educación superior de las nacionalidades, la Universidad de Amauto Iwasi, escuchando siempre a la juventud que, pues, son el centro de la universidad, la razón de ser de la universidad, igualmente, pues, las carreras, las carreras científicas que están en su horizonte, digamos, por las cosas que he podido escuchar en estos días de recorridos por los territorios. bueno, hay esos grandes retos, ¿no?, de poner, digamos, la tecnología, pues, a nuestro servicio, de utilizar, pues, lo que proporciona, las potencias que proporciona la tecnología y el conocimiento científico para, igual, pues, mejorar las condiciones de vida siempre de nuestras comunidades, de nuestros pueblos y nacionalidades. Y de nuestro pueblo. Perfecto, le agradecemos mucho por esta entrevista, señor Muyulema, y les deseamos muchos éxitos en su trabajo como educador. Que tenga un excelente día. Muchísimas gracias a ustedes, a las órdenes. Amigos y amigas, sigan en sintonía de la red de medios comunitarios que hacemos Corape.